Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a comenzar. María Victoria, una vez más, muchísimas gracias, no sólo por tu presencia, sino por tu enorme predisposición. La verdad que tenés una sencillez y una calidez que también es admirable, además de tu obra. Presento brevemente a María Victoria, para quienes no la conocen. María Victoria es egresada de la UBA, donde también es profesora, ganó numerosos premios. En 2012 recibió el premio a la trayectoria por parte del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Es socia junto a Guillermo Almeida en Besanías Almeida. Y hoy nos presenta la Casa Pilará, pero los y las invito a conocer el resto de su interesante obra. La pueden ver en la página web del estudio de Besanías Almeida, también en el Instagram de ellos y en general en la web, pero es interesante que vean lo que ellos publican de sus propias obras, por eso los invito a que miren su página web y su Instagram. Hernán, no sé si querés agregar algo más. No, un placer tenerte nuevamente. Para nosotros eso es un honor y privilegio, por contar con tu presencia. Gracias. Disfruté un momento muy lindo con vos, hace un par de años, siendo jurado de un concurso. Si no, nos cruzamos mucho en la facultad. Venimos como de cátedras distintas. Hoy nos une la virtualidad de una manera como muy fácil. Y lo que antes costaba mucho llegar a la facultad y poder combinar, de alguna manera, estos límites virtuales que reemplazan a la presencialidad, animan un poco a esto. Que fácilmente o con poco esfuerzo, por lo menos de todos los invitados, uno pueda moldar un poquito la agenda y estar presente frente a gran cantidad del taller. En ese sentido, a nosotros nos facilita mucho poder convocarte y disfrutar un poco de tu presencia. Porque es un poco la virtud que encontramos en este medio. Por lo menos eliminar los traslados y demás. Nos sirve también para armarnos registros, porque esta charla es grabada y en el canal de YouTube del taller, después la vamos subiendo. Así como aparecieron el año pasado, este año la vamos a ir subiendo una por una. Entonces, después tienen un montón de consultas y comentarios porque las ve cualquiera. El taller hace un poco de open house, abre las puertas y después comunica y deja en algún lado toda la información producida. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Este es el segundo año que lo hacen. Y la verdad que sí, tenés razón. Si bien estamos sufriendo, perdón que me llaman, estamos sufriendo una situación compleja por estar viviendo en esta pandemia. Esto que estás contando es una de las cosas que la verdad nos hace sentir acompañados y poder seguir comunicándonos entre nosotros en relación a los intereses que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Porque se han abierto montones de puertas a las que uno puede ingresar, no solamente de la arquitectura, sino de, bueno, de la cultura en general. Así que, bueno, espero, sé que esta es una charla dedicada a los chicos que recién empiezan la facultad. Espero que lo hagan con alegría porque es lo único que los va a llegar hasta el final y después los va a acompañar durante toda la trayectoria profesional y también de paciencia. Son dos cosas que no pueden faltar. Y de trabajo también, ¿no? De energía puesta en esto. Bueno, yo voy a ir, si todo sale bien, a la presentación directamente, ¿sí? Ahí vamos. Bueno, esto es toda pantalla. Bueno, ¿está bien? Y ahí se ve perfecto. Bueno, muy bien. Entonces paso a la primera pantalla. Voy a mostrarles y referirme en esta charla al proceso que da como resultado la Casa Pilar A. Ya que esta vivienda, de alguna manera, fue la primera, o es la primera, en la que pudimos desarrollar como propuesta de proyecto un concepto que venimos elaborando desde hace tiempo. Y es este concepto que da título a la charla, que es la arquitectura como paisaje. Pero antes de entrar directamente a la obra, voy a hablarles de manera muy resumida, porque realmente es un tema muy complejo, del tema de los barrios cerrados. Ya que es una escenografía, un sustrato material en la que nosotros debimos desarrollar este proyecto. A partir, digamos, como extensión de esta trama increíble que es la ciudad de Buenos Aires y su conurbano, se fueron desarrollando, como creo que ya todo el mundo sabe, a partir del año 70, los barrios cerrados que se iban ubicando en las principales salidas de las autopistas de Buenos Aires. Es decir, la autopista norte, la autopista noroeste, la autopista oeste, la autopista suroeste y la autopista sur. Recién en el año 90, digamos, hizo explosión esta manera de extender la ciudad hacia lugares que eran en ese entonces campo. Y de alguna manera, a partir del año 90, que fue, digamos, la explosión de esta manera de construir, de armar barrios, no ha dejado de crecer. Inclusive, en esta situación de pandemia, todavía estamos viendo en este momento como un crecimiento, de alguna manera desmedido de cada uno de estos barrios cerrados. Esta casa que yo voy a mostrarles ahora está sobre el acceso noroeste, perdón, muy cerca de la ciudad de Pilar, en un barrio cerrado que se llama Pilara. Los barrios cerrados, en general, son un sistema de organización socioterritorial de los espacios periurbanos que tienen su origen, como les dije, en el año 1970. Estos, en realidad, barrios cerrados, mal llamados para mí, a mi entender, urbanizaciones, ya que el urbano, yo entiendo que el urbano es todo aquello relativo o perteneciente a la ciudad y nada de eso verifica en estos complejos. Tampoco cabe el término suburbano, ya que este término califica a territorios que son prolongaciones de grandes urbes y que van copiando paulatinamente las características esenciales de esa ciudad de la que derivan. Obviamente, tampoco se trata de territorios rurales. Hoy, a mi entender, no hay una calificación que nos permita comprender cabalmente de qué se trata este fenómeno. Digamos que solamente, yo solamente puedo reconocerlo como islotes cerrados sobre sí mismos, conectados con las ciudades a través de autopistas, y no existe un nombre, así como no existe un nombre, tampoco existe discusión teórica sobre con qué recursos contar a la hora de proyectar las viviendas en estos ámbitos. Porque las facultades siempre han tenido, y creo que lo siguen teniendo, porque no veo ejemplos que tomen este tema, una posición muy crítica respecto de la condición de guetos, que de alguna manera fortalecen los contrastes sociales y privatizan el espacio público, y en lugar, creo que las facultades, es decir, el campo académico, en lugar de ahondar en el problema, han resuelto evitar el tema. De esta manera, con este panorama, un recorrido hoy por estos barrios en general nos enfrenta a una cuestión muy penosa. Yo le llamo el fin de la arquitectura. Es decir, están, digamos, surgen como elementos aislados, cubos elementales, arbitrariamente llamados minimalistas, pretensiosas versiones historicistas de palacetes, empequeñecidos, jibarizados, también empequeñecidos cascos de estancia, y todas estas construcciones u obras funcionan siempre y cuando el vecino no se acomode un vecino al lado, porque entonces en ese momento dejan de ser una ciudad supuestamente, perdón, una casa, una estancia supuestamente en un casco, un palacete supuestamente en un gran parque, y empiezan a convivir, no siempre armoniosamente, con el vecino. Y, a ver, yo no creo que este resultado sea solo responsabilidad de los arquitectos, ya que los proyectos están fuertemente condicionados por un loteo pretencioso en su forma, pero, en muchos casos, escaso de superficie, para permitir ese, digamos, ese distanciamiento entre estas unidades autónomas. Y también por un reglamento estricto, cuyo objetivo es que las viviendas se muestren como construcciones autónomas, yo diría casi autistas, inmersas en un cuidadosísimo jardín. Pero lo más grave, me parece, de todo esto, es que muchos colegas que deben operar en estos sitios están huérfanos de teoría para resolver todos estos temas, y para poder superar las imposiciones formales de algunos de sus comitentes, casi siempre, con imágenes, con copiosas imágenes, extraídas de revistas, de decoración y de internet. O sea, creo que este cóctel da un producto que es, a mi entender, lamentable. Entonces, nosotros nos ha tocado trabajar en los últimos años en estos lugares de una manera que nunca hubiéramos imaginado, si siempre trabajábamos o inmersos en un paisaje urbano, o inmersos en un paisaje natural, como eran todas las obras que hicimos en la costa bonaerense. Y cuando empezamos a trabajar en los barrios cerrados, nos encontramos, digamos, con cómo operar en este escenario. Bueno, dado esto, digamos, con este marco que acabo de decirles muy resumido, es que me voy a introducir en esta casa en particular para ir trabajando estos temas a medida que avanzamos en el proyecto. Perdón, vuelvo atrás. Como verán, acá, esto es los cimientos de la casa Pilara. Verán que se encuentra en ese momento, y aún hoy, libre de vecinos. Y con una ventaja, que es que entre el vecino del fondo y el propio lote, hay un espacio común, ojo, no espacio público, un espacio común que está en la gran diferenciación de los barrios cerrados en relación con la ciudad. No cuentan con espacios públicos, porque, digamos, así es, esta organización con ese carácter se hace, sino que tienen espacios comunes. Bueno, digamos, verán, el terreno es un poco más ancho que el propio marco que se le hace para empezar a construir la obra. Y nosotros, pero ahora sí vuelvo a la otra, el terreno se veía a nivel peatonal de esta forma, es decir, despejado de viviendas, salvo la vivienda del fondo, una vivienda con mucha presencia, grande, y apenas oculta por una arboleda. Y un terreno que está bastante elevado, yo creo que está a unos 60, 70 centímetros respecto de la vereda. Nosotros planteamos para esta situación, ya habíamos empezado con otros proyectos a trabajar sobre qué implica encontrarnos en un lugar que es aparentemente rodeado de verde y que en poco tiempo nos va a enfrentar a gente pasando por la calle, vecinos bastante, tan solo a seis metros de distancia. Y empezamos a trabajar con este tema y tratando de que, digamos, de que las propuestas fueran casas que protegeran, que protegeran la intimidad de sus habitantes porque de alguna manera no era una casa en mitad del campo o en mitad de un bosque, sino una casa con vecinos de alguna manera próximos. Y también como el paisaje no existía, porque en realidad es un lugar, un territorio que espera, está esperando el paisaje, que crezcan los árboles de las veredas, que crezcan los árboles de los vecinos, de alguna manera que la propia casa pudiera construir ese paisaje inexistente. Entonces, con esas premisas, esta casa, y no, no solamente con esas premisas, sino también, por supuesto, con el pedido de los comitentes, que nosotros lo que hacemos es hacer una reunión, una reunión donde nos escuchemos, varias reuniones donde nos escuchamos, donde les pedimos que nos cuenten de qué manera viven, cómo les gusta vivir, cuáles son las costumbres, si están, cuáles son aquellas costumbres dispuestas a modificar, en qué situación de apertura de la forma de vida están disponibles. Y les pedimos también que todo esto lo reflejen en un escrito, porque de alguna manera ellos empiezan a tomar, a reflexionar sobre esto que les pedimos al tener que escribirlo. Y a nosotros nos sirve, como siempre, un acompañamiento de esa obra, de esa hoja en blanco con la que uno enfrenta el proyecto en su inicio. Entonces, con estos, ellos lo que nos habían pedido era una casa totalmente en planta baja, en matrimonio, es un matrimonio aún sin hijos, que quería una casa en principio de fin de semana, pero con la posibilidad de que pudiera convertirse y tuviera las comodidades de ser una casa para habitar permanentemente, si ellos, en un futuro, se dedicaban, se decidían a que fuera así. Nos alegró que la casa fuera en planta baja, porque nos gustan las casas donde todos los ambientes se pueden comunicar con el cero, con la cota, con la tierra, y porque este terreno, de alguna manera, si bien no era un terreno demasiado extenso, lo permitía. Así que lo que hicimos fue definir un volumen que ocupara la totalidad de la superficie disponible por reglamento y con una trama ortogonal que solamente se podía romper en el sentido de las dos direcciones principales del terreno en esquina, nos permitiera ir vaciando espacios para crear patios. Esto, nosotros mostramos los proyectos, los mostramos en un comienzo, en un inicio con una maqueta electrónica que además nos sirve para proyectar todo el tiempo y con planos, por supuesto. Y después pasan a ser renders donde se incorpora la vegetación a veces existente y muchas otras proyectadas. Y entonces esta casa de alguna manera se, como comenté antes, se trata de, ah, una cosa que me olvidé de comentar es que otro de los requerimientos de los clientes era que algunos de los ambientes de la casa se suponía que los que tenían que ver con los encuentros sociales tuvieran una altura mayor que la estándar. Entonces, nosotros imaginamos que para no romper esa unidad de pieza única perforada que habíamos imaginado para este proyecto, lo que hacíamos era elevar la cota cero de los diferentes sectores de la casa. El sector de los dormitorios está 45 centímetros elevado respecto del sector social y de expansión al exterior. Entonces, bueno, acá se ve claramente cómo esta trama se descompone en esas dos diagonales y además se perfora y crea un patio principal, un patio que tiene que ver con el comedor, con una extensión del comedor, un patio que se encuentra entre el living y el comedor como para darle cierta intimidad a cada una de estas actividades, un patio semicubierto y una pérbola que cubre la parte del sector de la parrilla y expansión al aire libre, un patio que tiene que ver con la suite y un patio, un pequeño patio jardín que está al final de la rampa que salva esa diferencia entre las dos partes de la casa y que, digamos, y el que a uno llega a uno se enfrenta cuando termina de subir la rampa. A ver, perdón, vuelvo, lo que también mostramos en esta axonométrica es la voluntad de cerrar la casa en tres de sus lados, es decir, las dos calles y el lindero con el vecino y para esto propusimos una serie de filtros con tablones de quebracho que pueden ser movibles y que de alguna manera fueran controlando esas vistas a la vez que podían también controlar el sol según los momentos del día. entonces de alguna manera también mostrábamos a los propietarios cómo planteábamos esos cerramientos y estos son digamos esas fachadas una vez que la obra está terminada acompañada por un tema de un proyecto de paisaje que fue en colaboración con una paisajista y que tenía como premisa trabajar así como la casa pretendía ser un elemento tranquilo que no destacara en el lugar que de una formalidad austera lo mismo debía suceder con el proyecto de paisaje y ella nos propuso trabajar con pastizales de la pampa y nos pareció un interesante acompañamiento para el criterio conceptual que con el que nosotros nos manejamos con la casa esa es digamos comentó es la parte elevada de los dormitorios que a la vez de tener estos filtros de parasoles tiene el hecho de que al estar elevada se produce mayor intimidad con respecto a las vistas de la calle la fachada lindera con el vecino con las mismas características también mostramos en esas primeras reuniones todas estas cuestiones que tenían que ver con la creación de los patios y de cómo la casa iba a estar completamente abierta y conectada con el propio fondo con el propio terreno exterior y bueno esta es la propuesta que nosotros hicimos y dándole un carácter de rematando o cerrando ese patio principal con este lugar semicubierto donde se da la actividad de verano de una manera totalmente conectada al resto del terreno y al sector de la pileta mostramos también en cada uno de como cada uno de los ambientes de la casa tenía su correlato en el exterior y cómo vivían uno del otro de una manera de una manera inseparable bueno ahora voy a hacer un poco de mostrarle un poco el tema del funcionamiento de toda esta casa para así poder hacer referencia con las próximas imágenes a los lugares que estamos recorriendo esta casa se accede peatonalmente o con vehículos esto también era una exigencia de los vehículos con un techo con una protección de techo y esta casa entonces se entra desde la calle peatonalmente a través de un hall y a través de un semicuberto de un hall y digamos lo que se busca es de manera deliberada es que la casa no se presente en una sola mirada sino que sea necesario ir recorriendo cada uno de los ambientes para comprender las cualidades que ellos tienen y su relación con el exterior entonces se entra acá el Uyai uno puede dirigirse por la rampa que ya les comenté al sector de dormitorios que está también a su vez dividido en dormitorios de huésped o de los futuros hijos y el dormitorio principal y o puede dirigirse a la parte social donde hay un comedor con una expansión propia de ese comedor un patio que se interpone entre un living que querían como bastante determinado para conversar para encontrarse con amigos y conversar y con un sector que me olvidé de decirles que era un requerimiento especial que es lo que ellos llamaban el refugio es un lugar para más íntimo que se cerrara al resto de los ambientes para mirar televisión para leer para consultar internet digamos como para estar relajados y descansando y haciendo actividades de ocio y también se puede acceder desde el automóvil por este sector que sería como de servicio digamos al ese patio del comedor y a través de él al resto de la casa el comedor con una cocina integrada con un desayunador y un pequeño sector de servicio perdón que tome un poco de agua bueno ahora les voy a hacer como un paseo por los lugares por estos lugares abiertos este es el ingreso a través del patio del garage semicubierto esto es la expansión del comedor con este filtro que de alguna manera y según como lo regulen y con la vegetación también los aislas del resto de la calle y de los vecinos con una relación muy directa con el lugar cubierto con el comedor este es el patio principal donde bueno la vegetación acá está como muy exuberante y acá está proyectado y existe un estanque que en esta foto no se ve porque queda cubierto por las plantas y digamos con un sector que en el que se prolonga el refugio que es este y que el dueño Ignacio nos dijo que era el lugar donde él iba a plantar un árbol y donde quería quiere tomar mate todas las mañanas de alguna manera acá también estamos viendo por transparencia el patio que separa la zona de comedor de la zona de living esta es la parte del semicubierto con digamos con el patio principal que les estaba mostrando antes y la y las actividades que pueden hacerse a cubierto esta es la el sector de la parrilla y allá vemos un deck que es la prolongación del patio del sector de la de la suite que el patio está detrás de esta parrilla de este sector de parrilla bueno otra visión de de esto de este lugar y con de alguna manera con ya con vistas no tan frontales sesgadas del resto del del entorno es esta es la rampa que salva esa diferencia de altura con el jardín en su en su extremo y con digamos la posibilidad de ir a medida que uno recorre la rampa disfrutando de la vegetación del patio principal y estas son los corredores o galerías que se arman frente a los espacios más íntimos como los dormitorios baños para poder acceder a las a las a las a las aberturas a la limpieza de las aberturas de los ambientes que dan a esta a esta a estas pantallas y para de alguna manera también poder ventilar estos lugares de una manera generosa de nuevo volví acá no sé no sé por qué pero paso directamente a mostrarles el resto acuérdense que les dije este era el acceso peatonal siempre buscamos que la luz sea una un componente más de de nuestro proyecto tratando de que juegue un papel de de para exaltar y para señalar o para producir sorpresas en cada uno de los espacios que vamos creando como les dije era una casa que no pretendía encontrarse con un ambiente donde todo fuera donde fuera todo fuera entendido de una sola vez sino que acá estamos apenas pasando el hall de entrada ingresando al comedor y digamos la foto fue a propósito tomada como para ver la la calidad del patio exterior con la parte del refugio que ellos tanto pidieron este es el comedor con su expansión esta es una puerta correriza que cierra completamente este lugar que es el refugio y digamos que a su vez se expande en ese patio con el árbol central que es el lugar donde de expansión del refugio la visión de ese de ese estanque también desde el comedor que bueno en este momento está no refleja porque estaba lleno de de vegetación y que también era muy interesante parecía un lugar lleno de vida ¿no? tiene peces tiene vegetación esto es cambiante durante todo el año el refugio bueno esa propuesta de un camastro para para encontrarse relajado y y una superficie bastante grande como para incorporar también amigos tenemos la cocina integrada a este espacio comedor y con nosotros siempre le proponemos que todos los elementos que son de uso diario los dejen a la vista porque no tiene sentido abrir y cerrar puertas para encontrarse con los elementos que uno está utilizando permanentemente y entonces siempre hay proyectados espacios para conseguir que haya que esto pueda suceder siempre con nuevamente con jugando con la entrada de la luz tanto cenital como directa de de los laterales buscando también crear con la arquitectura este interés interés espacial junto con la con la arquitectura y junto con la con la la entrada de la luz una visión de living con un lugar para con una con un hogar para que acompañara la la estancia en este lugar como un lugar de de recogido en invierno con el calefaccionado es decir para tener una buena reunión comunicado indudablemente pero con el comedor pero a su vez apartado por la interposición del patio y con digamos una expansión generosa en vistas y en posibilidad de salir físicamente al fondo del terreno al sector del jardín y de la pileta y a su vez relacionado con ese semicubierto de de estar al aire libre el dormitorio la suite digamos como pensada como una una un un lugar totalmente abierto con vestidor baño cubierto a las vistas a los vecinos a través de estos filtros y con una expansión propia que tiene que ver con este jardín interpuesto entre el dormitorio y la propia expansión del deck para de alguna manera también controlar la intimidad de todo este lugar uno de los dormitorios de huéspedes los baños donde también nos procuramos siempre que haya una iluminación natural abundante y que a su vez sean con un equipamiento muy básico lo proponemos siempre y acá y para finalizar algunas fotos de noche para que también vean de qué manera nosotros nos manejamos con la luz artificial la luz artificial generalmente aparece en esto se va a ver más en esta otra en situaciones en que la 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 fuente de luz queda oculta y lo que aparece son paños iluminados entonces recurrimos a iluminación que aparece en el piso y se refleja en los techos o que aparece en el piso y se refleja en las paredes acá lo pueden ver esta iluminación de este lugar es por reflejo de unas luminales que hay en el piso sobre este techo esta es la que sale propiamente del ambiente que está dentro igual que esta y esta también tamizada por la por los filtros que dan intimidad a la casa bueno y con esto termino termino la exposición y espero ansiosa que hagamos de esto una una charla conjunta dejo de compartir es y